¿Qué te pasó en la sangre, como hombre te hablo, cuando Alfa le dijo que tenía el pene como el desodorante y eso? ¿No te vimos reaccionar? ¿Qué te pasó a vos? En ese momento fue uno de los errores que me arrepiento, que después le pedí perdón a Coti. No tomé magnitud de lo que había sido la ocasión. Lo tomé recién cuando se armó el revuelo con la tora, cuando se armó todo el quilombo. Te pasó de largo el comentario, lo sentiste como un... No, yo hasta ese momento conocía... Porque esos comentarios a cada uno le impactan de manera diferente. Sí, sí, no, totalmente. Primero que a Coti no le impactó tan fuerte. Sí, lo contaba yo. Segundo que... Pero él lo usó para el juego. ¿Eh? Lo usó ferozmente para el juego. Lo podría haber usado más. Gran Hermano, un juego. No, no lo usó ella para el juego. No lo usó. No lo usó tanto. Si hay algo que no hizo, fue no lo usó. No, lo que lo usó fue Nacho, la tora no quedó, porque la tora la ha vivido mal, la ha vivido mal. La tora. Después se ha hecho mucho en cara eso. Era la oportunidad de sacar a Alfa ahí y ninguno la aprovechó. Sí, pero si tenemos el diario Luna y sabemos que hoy Alfa es fuerte... Claro, sí, seguro. ¿Por qué no lo nominan Alfa adentro de la casa? ¿Creen que es fuerte? Y sí, sí, ha estado... El que más en placa ha estado y ha salido primero.